No me cuentes pena, cuéntame alegría, cuéntame alegría, cuéntame alegría, que nadie le cuento otra vez la niña. Somos dos integrantes de la Escuela Neyjin, venimos del Centro de Estudio y Desarrollo de la Medicina Tradicional China, Tian, sede central de la escuela, y tenemos el gusto de dirigir y presentar un programa de radio y eventualmente de televisión. A propósito de los eventos y las circunstancias que pasan en todas las escuelas Neyjin de esta bolita azul, por supuesto en clave de humor. Y rico siempre la idea que explicaba Abraham. Decidimos hacer una pequeña producción cinematográfica que independientemente de la procedencia de cada uno de nosotros, nos pudiera aunar en un sentir común. Y ese sentir pensábamos que podría ser el sentir del ánima. Y ese algo inmaterial, ese algo intangible, es esa energía, esa energía que nos anima. Y como consecuencia de ello, les proponemos un corto pero intenso viaje en la búsqueda de ese ánima. Este corto e intenso viaje está hecho con música e imágenes, música realizada por el grupo de los Healing Sounds, e imágenes tomadas por el equipo de Neyjin Today. Y la intención no es otra que despertar en el espectador la sensibilidad necesaria para descubrir, para tomar en cuenta esa magia que nos anima. Y la intención no es otra que despertar en el espectador la sensibilidad necesaria y la intención no es otra que despertar en el espectador la sensibilidad necesaria Gracias por ver el video.